Hola Hola, ¿y ahora? ¿Quién? Va a pegar Planchito y cenado, guau No me pidas 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 Es una caña No, tengo un boludo cantando en el micrófono Podes hacer así, mover la baca pero no cante Es Falconeta Cacareta, de cacareta, de los picos, mejor no me gusta La nueva, guá, la nueva Cacareta, de los picos, mejor no me gusta Igual las cinovelas